La Fundación Integra inauguró dos nuevos jardines infantiles en la ciudad de San Antonio. Florencia y Pilpilen son los nombres de los nuevos centros educativos, en el cual 96 niños de la comuna podrán iniciar su trayectoria educativa. Durante esta jornada se llevó a cabo la ceremonia de inauguración del Jardín Infantil Florencia, actividad en la que estuvieron presentes las principales autoridades de la provincia y la ciudad, además de la directora regional de la Fundación Integra, Angelina Cortés, quien comentó la importancia de la llegada de estos nuevos centros educativos hasta San Antonio. A nosotros nos llena de orgullo esta nueva inauguración. Hoy en día el Jardín Florencia, como tocabas de señalar, con una capacidad de 48 párvulos, así también el Jardín Infantil Pilpilen, también con igual matrícula. Esto viene a fortalecer aún más nuestra institución, entregando educación de calidad y espacios físicos, además adecuados con los mejores equipos también técnicos y profesionales. Jardines infantiles que cuentan con altos estándares de calidad e inversiones en infraestructura, que superan los mil millones de pesos. Juana Corbalán, directora del Jardín Infantil Florencia, se refirió sobre esta inauguración y quiénes serán parte de este establecimiento educacional. Estoy contenta de poder contar con este jardín, educación para los niños que puedan venir, no es cierto, acá tengo familias participativas, agradecer también a través de este medio que están apoyando en la educación a sus hijos, como agentes ellos relevantes en la educación, la formación de sus niños. Nosotros, como Fundación Integra, nos interesa trabajar en un contexto de convivencia de buen trato, de avanzar en aprendizajes de calidad, haciendo a nuestros niños y niñas protagonistas de los aprendizajes. Presentes en esta inauguración estuvieron la gobernadora provincial Gaviera Alcalde y el alcalde de San Antonio, Marbera Castro, quienes elogiaron las nuevas dependencias y realizaron un llamado a cuidar estas nuevas instalaciones educativas. Nos permite estar seguros. Yo creo que al final lo que más buscamos siempre en un jardín es poder entregar a nuestros niños donde compartan, donde lo pasen bien, pero sobre todo de manera segura. Valorar, agradecer al gobierno, a Integra específicamente, que está permitiendo prestar servicios de Sala Cuna y Jardín Infantil a un número significativo de familias de San Antonio, tanto aquí en el sector de Barrancas como también en el sector de Yoyeo e igualmente en el sector de Brasil. Por su parte, la diputada María José Hoffman, el diputado Víctor Torres y el consejero regional Mauricio Araneda, también tuvieron palabras para los nuevos jardines infantiles de la Fundación Integra, inaugurados durante la jornada. No hay nada más importante para la familia, para las mamás y los papás, que tener un espacio donde poder dejar tranquilos a nuestros niños. Permite poder aumentar la cobertura precisamente en lo que es la estimulación temprana de nuestros niños. Creo que esta es la etapa clave donde forjamos el futuro de nuestros niños. Nuevos jardines infantiles que cobijarán a 96 niños de la comuna y una importante inversión en pos de la educación de la comuna Puerto.